En abril del 2019, Alexandra Ocles, funcionaria del gobierno de Lenín Moreno, llegó a Girón. Fue recibida en el Palacio Municipal. La ministra manifestó la solicitud del presidente de la República de establecer una relación más fluida de coordinación con los alcaldes para... ...articular nuestras acciones, más allá de cualquier situación, tenemos en nuestras manos la vida de la gente y eso es lo que importa. Aquí se dan mucho las emergencias médicas, sobre todo debido a la gira en pasajes donde se cometen a veces implodibles por los derechos de la vida debido a que es rápida la vida. Es eminente el peligro que se tiene con las fallas geológicas. La Autoridad Nacional, entre elogios a los bomberos locales, ofreció un vehículo de un lote que llegaba desde Japón en calidad de donación. Nos comprometemos apenas ya las motobombas que estén aquí, poder contemplar al Cuerpo de Bomberos de Girón como uno de los beneficiarios, dado el ejemplo que han dado el apoyo. La ministra recorrió la estación de bomberos donde ratificó su oferta. A pesar de ser una estación pequeña, pues del último año salimos casi con 900 emergencias, entonces es una que se mueve bastante. Y al ser un Cuerpo de Bomberos pequeño, tener equipamiento tal vez limitado. Con la Asociación de Bomberos de Japón hemos logrado poder establecer ahí un convenio de cooperación. Ellos nos están donando 20 motobombas en 5 años más o menos. Este año tenemos ahí un número de motobombas que va a ir llegando. Y entonces, dado el ejemplo que ustedes han dado en esta relación constructiva entre el GAD y el Cuerpo de Bomberos, creemos que es importante poder hacer llegar a ustedes una de esas motobombas de donación. Pasaron los meses y nunca se tuvo respuesta. Se conoció de que los vehículos fueron entregados en otros lugares. Luego, Alexandra Ocles, entre denuncias, dejó el cargo. Hubo cambio de gobierno y funcionarios y la oferta quedó en el olvido, sin ninguna respuesta favorable o negativa hasta ahora. La semana anterior, el viceministro de la misma entidad, por razón de la emergencia, llegó a Girón. Sobre este particular, dijo desconocer. Bueno, no he tenido conocimiento. No obstante, nosotros en esta visita nos hemos reunido con los comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la provincia y estamos trazando una hoja de ruta para continuar el fortalecimiento. No tomemos en cuenta que igual la parte operativa de los cuerpos de bomberos es con competencia por mandato constitucional de los municipios. Bueno, sería que olvidarse de ese ofrecimiento, viceministro. No tendría ahí una respuesta para darle. Nosotros estamos partiendo de lo que tenemos de aquí en adelante. El pasado puede ser bueno, puede ser malo, pero nosotros tenemos que trabajar con miros hacia adelante. El pasado puede ser bueno, puede ser malo, pero nosotros tenemos que trabajar con miros hacia adelante.